En este vídeo les voy a enseñar cómo se bombea una chapa arriba de la vigoría. Bueno, ahora yo le había hecho este parche, ya lo habíamos mostrado, después falta terminar de planchar, o sea, tengo que preparar esta punta, sacar esta chapa, soldar todo y después si plancha todo esto como yo quiero. Ahora vamos a sacar la medida para hacer este parche, que sería 15. Tenemos 15, hacemos así, ponele 15 por 12, después lo recortamos, 15 por 12. Esta chapa hay 20, de 15, 15 por 12. Ahora le vamos a hacer las pestañas acá, como la dobladora. A ver, mostrame. No, así, fue a ojo esto, casi 2 centímetros. Ahora agarramos con esta punta de presión. Tiene que ser un martillo bien bombeado. ¿Ves? La comba que tiene, allí tiene que ser el martillo. ¡Es un martillo bien bombeado. la chapa Música Yo la levanto un poquito de acá, la levanto para que vaya un día, no la pongo tan plana, la levanto un poquito la chapa, a ver, a ver, a ir dándole la forma. Música Gracias por ver el video. 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 Una. Y dos. Ahí. Y la vamos acompañando. Ahora vamos a amargar para cortar. Esta es toda la chapa que le está sobrando. Entonces hay que ir recortando. Esto es todo en bruto ahora. Ahora vamos a recortar. Vamos a recortar. Vamos a recortar. Y. Vamos. Vamos a bombear más. Vamos a recortar. Vamos a recortar. Vamos a recortar. Y. Vamos a recortar. 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 Así se bombea, no es bombear, pegarle justo ahí, ahí cuando ya la bombeaste, si le pegaste, pero primero vos la tenés que pegar en falso, para que la chapa haga esto, y después si la vas estirando, despacito la vas levantando, despacito, vos vas levantando despacito y le vas pegando, y si la chapa se va bombeando, mirá el bombe que hizo la chapa, ven, yo quiero darle más bombea casi, la levanto un poquito, ven que la levanto, no está en plano, la levanto, y con el costado del martillo, la levanto, le pego, y después si, y ahí le va dando la forma, ven, como hizo todo el bombea, la chapa, bueno, le voy a cortar acá, espero que hayan aprendido, como bombear la chapa, la chapa se va levantando, se le va pegando, para que se vaya estirando, después le pegas contra la vigornia, que vaya estirándose, y la va levantando, toda la vuelta, y así se va haciendo, se va haciendo toda la comba, no es pegarle directamente a la vigornia, a la vigornia se le pega cuando, por ejemplo, en el zócalo este, entonces esta chapa así, se le va pegando en la vigornia, despacito, para que le haga un pequeño bombea, pero cuando es un bombea pronunciado, se tiene que ir levantando la chapa y pegándole, dándole toda la forma, y después le vas pegando firme a la vigornia, y ahí lo vas llevando, vas probando y lo vas llevando. Así quedó el parche, que yo hice, que tuve que bombearlo, para darle la forma, porque tiene una forma así, y una forma así, entonces esto es la terminación del parche, que se hizo arriba la vigornia, acá mostramos cómo se moldea, así puede ser en cualquier otro parche, cómo se moldea, cómo se hace la parte redonda de un parche, cómo se moldea la parte, ¿me entienden? Todo con el martillo bombea, arriba la vigornia, y ustedes van a ver en el video, como hice yo, bueno, tienen que hacerlo lo mismo, y así le va a salir igual que yo. O sea, ahora, ahora sí termino el video, sigo esperando que se suscriba, y apriete la campanita, y te joder, joder.